Las cuatro razones por las que el 11 de septiembre cambió el curso de la historia. Pregúntale a cualquier persona cómo era viajar antes del 11 de septiembre del 2001 y seguramente le recordará cómo era volar sin obstáculos. Había un control de seguridad pero era mucho menos estricto que ahora. Los pasajeros y sus familiares podían caminar por el aeropuerto y posponer ese abrazo de despedida hasta la hora de embarque. En general, la cita en el aeropuerto era mucho menos estresante que ahora. Todo eso terminó cuando 19 suicidas estrellaron cuatro aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el Pentágono y un campo de Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron y el mundo cambió para siempre. 1. El cambio más profundo. La percepción de seguridad se vino al piso. Analistas del mundo piensan que con el ataque a las Torres Gemelas en el corazón de Nueva York también se vino abajo la idea de que toda la seguridad estaba garantizada. Este habría sido el éxito del grupo terrorista Al-Qaeda al atacar a la principal potencia mundial. El gran gigante había sido herido en su propia casa. 2. Un enemigo completamente diferente. Antes del 11 de septiembre se combatían sectores públicos, estados y pueblos. Pero el enemigo se privatizó. Y ya no eran países que podían ser ubicados claramente en la geografía mundial, sino que eran grupos terroristas o extremistas que podrían aparecer en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. 3. El mundo tenía miedo. La psicóloga Margarita García dice que después del ataque a las Torres Gemelas vino un miedo generalizado que persistía y la gente decía que si esto había sucedido, podía volver a pasar. 4. Una economía más vulnerable. Aunque afirmar que la crisis económica mundial se propició por los ataques del 11 de septiembre sería exagerado, expertos afirman que esto sí hizo que se acelerara. La situación económica mundial estaba convulsionada y el terrorismo generó olas de miedo, principalmente en las bolsas. Esto generó unas grietas que derivaron en la hecatombe de la economía del 2008. Y los invitamos a seguir conectados en todas nuestras redes para que estén al día con toda la información local, nacional e internacional. ¡Gracias!